Te gusta presumir de elegante En posturas de principiante Y no vas o no vienes Si no es en un Mercedes Con fechas del año actual Y eres una diosa Tu figura es de la más hermosa Pero entre todas las cosas La naturalidad se te ha perdido Tú te presentas como la chica del 2030 Será mejor que te apeltas Tu mundo va de allá De gente superficial Cusantes divertidos Con más de dos apellidos Y atrapar las miradas Con frases bien marcadas Y eres una diosa Y eres una diosa Tu figura es de la más hermosa Pero entre todas las cosas La naturalidad se te ha perdido Tú te presentas como la chica de los 80 Será mejor que te apeltas Será mejor que te apeltas Que tu mundo va a esperar Hoy tengo superficie A todas las chicas de los 80 Y eres una diosa Es una diosa Y es una diosa ¿Esa es tu filosofía? Sangre azul, prepotencia, no sabes que un día El mundo se vuelve un pequeño para gente como tú Eres una diosa y tu figura es de lo más hermosa Pero entre todas las cosas la naturalidad se te ha perdido Tú te presentas como la chica de los ochenta Será mejor que te aprendas a tu mundo de esperar Ay, qué linda superficial Y tu figura es de lo más hermosa Pero entre todas las cosas la naturalidad se te ha perdido Tú te presentas como la chica de los ochenta Pero entre todas las cosas la naturalidad se te ha perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!